Sí, vamos a pasar con la siguiente información de este martes, Roberto, y es que a través de distintos medios abiertos e igualmente redes sociales en estos últimos días han habido muchas quejas en lo que tiene que ver con los precios de productos de primera necesidad, entiéndase que están directamente dirigidos hacia la canasta básica dominicana. El día de ayer igualmente se sostuvo una reunión ordinaria de la Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo, encabezada por el doctor Leonel Fernández, en la cual se sustrajo muchas informaciones importantes, como el siguiente tuit que ustedes están viendo en pantalla, que es un hilo, y dice lo siguiente. En la reunión ordinaria de la Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo analizamos el panorama económico nacional, el cual en adición a los efectos adversos que ha generado la pandemia, ahora también se suma un alza de precios en los productos básicos, sigue diciendo Leonel. En ese sentido, hacemos un llamado al gobierno dominicano para determinar los motivos por los cuales están aumentando los precios de los productos de la canasta básica familiar y a la vez establecer medidas que garanticen la seguridad alimentaria de la ciudadanía. Ahí cierra el hilo del tuit de Leonel Fernández. Miren, independientemente de que Leonel sea o no la persona más idónea para estar dando este tipo de declaraciones, que bueno, ya de hecho eso es oposición política, independientemente de que se quiera vender como defensor del pueblo por ese comentario. Evidentemente sí, sí se nota que hay un alza en los precios de los productos básicos dominicanos, y es por muchos motivos. El primero de ellos es que pues ahora, producto de la pandemia, producto de la crisis, que aún no ha llegado a su máxima expresión, hay un déficit en la producción, en lo que normalmente la cantidad que se produce, cómo se produce y quién lo produce. El segundo punto es que más del 50% de los productos que se consumen en este país son productos importados. ¿Y qué pasa con eso? Si se quiere, se puede interpretar que hay un monopolio en ese sentido, porque el producto, qué sé yo, ajo, papa, cebolla, llega aquí a un precio específico, y luego quienes están encargados o son quienes los importan, lo ponen al precio que ellos gusten, y posteriormente en la cadena de distribución, cada uno le va subiendo un margen, porque obviamente hay que tener un por ciento de ganancia. La crisis actualmente, lo dije hace algunos días, aún no ha entrado. Aquí la crisis se va a empezar a ver reflejada a partir del año 2021, el próximo año. Actualmente el gobierno, que tiene tres subsidios, tres programas, está por ejemplo el programa fase 1, fase 2, igualmente el programa Pati y el programa Quédate en Casa, que quiero que nos enfoquemos brevemente en ese último que acabo de mencionar. Quédate en Casa, que a la vez se sostiene del programa social Progresando con Solidaridad. Actualmente el gobierno está desembolsando mucho dinero para ese programa, es decir, por ejemplo, la semana pasada quienes estén beneficiados en ese programa recibieron la cuota correspondiente, compraron comida, y cuando no bien terminaron de comprar la comida, ya en esta semana le volvieron a desembolsar dinero. Es decir, que el gobierno está sosteniendo bien ese programa, pero ¿qué pasa? No hay ningún tipo de garantía, el mismo Luis Abinader lo ha expresado, de que se puedan mantener esos programas a partir de enero del 2021. Entonces, en ese sentido, quienes estén siendo beneficiados, es importante que hagan, si se quiere, compras de prevención, comprar muchos productos enlatados, porque quienes están en el programa, pues obviamente son personas vulnerables, quizás no de un extracto social en medio, ni medio alto mucho menos. Entonces, en ese sentido, vuelvo, repito, quienes estén siendo beneficiados actualmente por ese subsidio del gobierno, compren muchas cosas que usted pueda tener administradas y que duren mucho tiempo. Ahora, para concluir lo de los precios, Roberto, y del monopolio que existe entre quienes son los importadores actuales, aquí Inespre, que bueno, se supone, se supone que son los encargados de estabilizar los precios, porque para mí honestamente no lo hacen, no hacen nada, igual que ProConsumidor, que muchísimo menos hace algo, lo que debería el gobierno hacer, plantear una postura oficial y decirle, o sea, quitar el monopolio que existe y que parte de esos importadores se eliminen y pase a ser controlado por Inespre. Eso es lo que se debería hacer. El gobierno debe asumir una postura oficial, porque es que el pueblo dominicano no puede, según hay tantos recortes de los ingresos que recibe un dominicano promedio más la tasa de desempleo que hay actualmente, el hecho de que esos precios estén como estén es un total abuso. Bueno, vamos a ver la pausa, señor director, luego de la pausa ya estaremos conversando con nuestra colega, la periodista Raquel Ortega, que nos va a hablar sobre las actividades y cómo se está reorganizando en medio de esta pandemia el patronato contra el cáncer filial hermanas Mirabal. Muy importante esta información luego de la pausa. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión. ¡Gracias!